El equipo ha estado también ahí en todo momento, me ha llevado bien colocado en toda la etapa, que era importante, no solo en toda la etapa, toda la vuelta llevamos así. Y en la subida se ha puesto Rubén Fernández a tope, luego ha arrancado Yates y he visto que había habido un paro y entonces pues he probado. He probado una, he probado otra, veía que hacía bastante daño, pero era difícil poder irme, entonces ya lo que he hecho al final es poner un ritmo fuerte para cazar a los dos de adelante, para intentar llegar aquí al sprint y sabía que era lo más rápido y así ha sido. Y conocías la llegada de Sobra, ya has tenido episodios similares de pronto volar. Sí, la conocía perfectamente. El que no lo conozca no se fía en la última curva si es de tope o no, yo sabía que es una curva a tope y es lo que he hecho, a 300 metros así ya me he puesto primero y hasta meta. No, no, claro, si él iba primero, yo segundo. Y lo que ha pasado, que ha mirado para atrás, para ver dónde estábamos, se ha ido sin querer, se ha ido para la derecha, se ha salido de la carretera, se ha metido en la canaleta, claro, cuando ha querido entrar, el bordillo que hay, chum, se ha caído. La verdad que una pena, porque iba muy bien y iba en una posición que lo mismo ahí podía haber ganado. Sí, sabíamos que había que entrar al primero en la curva, que entrar al primero en la curva tiene la de ganar. Mañana, Alejandro, has eliminado por eliminado, has alejado, ha ganado, ha ganado, ha ganado, pero ahí sigue sin Alberto, sigue sin la gente. Sí, no, está claro que tenemos a gente ahí muy buena, que va en crono muy bien, muy cerca de mí. Y bueno, vamos a salir a tope, vamos a hacerlo lo mejor posible, pero yo estoy contento. Si gano la vuelta, pues mira, otra más para el palmarés y más contento todavía. Pero con lo que he hecho hoy, he conseguido victoria, salimos en la crono de líder y sin presión ninguna a lo que salga. ¿Lutas que mantienes el punto de la vuelta? ¿De la Cataluña? Pues yo creo que sí, si no, no hubiese ganado hoy. ¿Mañana dónde va a estar la clave? ¿Arriba, en el llano? Hombre, la clave hay que subir muy rápido, porque la bajada te da tiempo a recuperar mucho. Y luego, pues eso, tener buenas piernas para rodar bien todo ese... Es un terreno bastante favorable, pero hay que tener bastante potencia para poder rodar ahí bien. ¿Conoces el terreno bien? Sí, conozco bien. De hecho, hoy también hemos pasado prácticamente por todo lo que vamos a hacer mañana, menos la subida. O sea, que conozco. ¿Y dices que no te presionas, Alejandro, para mañana? No, presión ninguna. Estoy súper tranquilo. Llevo este año ocho victorias, dos vueltas, un montón de segundos, terceros. O sea que, por supuesto que quiero ganar. No voy a decir que no quiero ganar. No he ganado ninguna vuelta a País Vasco. Sé que lo voy a tener difícil, porque hay corredores con mucha hambre detrás, como puede ser Alberto. Es cierto que ayer tuvo una caída muy fuerte, pero hemos visto que hoy ha respondido perfecto. Y será difícil. Tenemos a John Izaguirre, que es un gran contrarrelojista. Y que bueno, que está a 15 segundos y también va a ser complicado, pero bueno. Yo estoy contento y, como he dicho antes, ya veremos a ver lo que pasa. Gracias.